Hola amigas y amigos, estamos nuevamente en un programa de hora reservada y como pueden ver estamos en compañía de Rosa Cofré del Pino, candidata a concejal por la comuna de Ulnes. Como es amiga mía, personal, yo le voy a decir Rosita, como siempre le digo, me gustaría que le dieras un saludo a la comuna, Rosita. Bueno, un saludo cariñoso a toda la comuna de Ulnes y especialmente a todos los sectores rurales como Santa Clara, Tres Esquinas y Las Raíces. Bueno, nosotros tenemos bastantes consultas, preguntas que hacer para que la gente te conozca más. Y yo sé que ha sido una pregunta recurrente, pero no podría empezar haciéndolo de otra manera. Así que yo voy a ir directamente al grano y te voy a preguntar algo que puede que no sea muy ortodoxo, pero tengo que hacer la pregunta. Yo conocí mucho a César, tu marido. Sabemos que sufriste la pérdida de él hace poco. La pregunta que te hago yo es la siguiente. El no contar con César Abarzoa como compañero, como esposo, como padre, ha sido en tu candidatura una fortaleza, una debilidad. ¿Cómo lo has tomado tú en estos momentos hoy? No en el momento que ocurrió, hoy, ahora. ¿Cómo puedes analizar? Bueno, tal como dices tú, mi compañero César se me fue hace dos meses y medio en ese accidente que todo, la gran mayoría conoció. He pasado por varias etapas, pero como tú me preguntas por la etapa actual, diría que es una fortaleza. Es una fortaleza porque estoy haciendo lo que él siempre quiso que hiciera. Y me recuerdo muy bien de sus últimas instrucciones que me dio el día sábado antes de morir, que fue que sonriera, que anduviera con una libretita, porque tenía que anotar las cosas que la gente me decía, porque él no siempre iba a estar cerca mío. De hecho, me dijo, hoy es el último día que te acompaño. Yo pensé que era por su candidatura que tenía en otra comuna. Lamentablemente fue porque el señor se lo llevó. Por lo tanto, para mí, César es una fortaleza. Con él me levanto todos los días, le digo, vamos, amigo, caminando, y dame fuerza para empezar y terminar el día. Bueno, yo también lo conocí y pienso que efectivamente está siempre todo momento contigo, Rosa. Bueno, una vez dicho esto y aclarado el punto, que tenía que preguntarte, lo lamento, pero tenía que hacerlo, vamos de lleno a lo que nos interesa de fondo, porque tú estás en una carrera donde van muchas personas, como nunca diría yo, van muchos candidatos a concejales. Entonces, la gente para tomar decisiones tiene que conocerlo lo más posible. Hay gente que vota por empatía, por simpatía, porque les cae bien, otras por contenido, otras por lo que son, por lo que representan. Es difícil saber qué motiva al elector para votar por alguien, pero nosotros preferimos pensar que por el contenido y por lo que manejan. En este sentido, ¿cuáles son los ejes fundamentales de los que basas tu campaña, Rosa Cofré del Pino, candidata? Los ejes fundamentales de la campaña es, uno, la verdad. Hablar con la verdad y no andar haciendo ofrecimiento en que si yo salgo de concejal voy a hacer tal o cual cosa. Lo otro es fortalecer lo que es la organización, porque creo que la organización es el pilar fundamental para que los pueblos crezcan. Otra parte que es pilar fundamental es la educación. Y en la educación es importante para todos los que son dirigentes sociales, porque en ellos son la fuerza del pueblo. Por lo tanto, a ellos hay que educar, a ellos hay que entregar herramientas para que así puedan llegar a la municipalidad y crear grandes proyectos. Nosotros hemos tenido muchos candidatos acá en el programa Ahora Reservada, también hemos escuchado las opiniones de otros candidatos en otros programas. Todos son grandilocuentes y hablan de que van a hacer esto, van a hacer lo otro, sabiendo que es bastante reducido el margen de lo que puede ser el accionar de un concejal. Entonces uno escucha y sabe que hay cosas que sencillamente no se pueden hacer. Al respecto, yo te pregunto a ti, que tú también has escuchado a tus colegas que van en esta carrera. Se dicen muchas cosas que realmente no tienen sentido. ¿Tú crees que los concejales, los candidatos, están siendo aterrizados en sus ofrecimientos? Mira, yo creo que hay compañeros que van en esta carrera de la concejalía que dicen cosas que ellos mismos están seguros de no poder cumplir. Porque uno de los roles fundamentales que tienen los concejales es el de fiscalizar. Pero además de eso, se olvidan de la parte fundamental que tiene la ciudadanía, que es las leyes que se han dictado últimamente, como la ley de las organizaciones sociales y la ley de probidad. Por lo tanto, yo les digo a la gente cuando voy a reuniones o converso con ellas, es que hay una sola cosa que nos diferencia a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros y a un concejal. La diferencia fundamental es solamente que el concejal tiene derecho a opinar y a votar en el consejo y ellos tienen la gran, gran, y eso, amigos, ténganlo muy en cuenta el 28 de octubre cuando hagan su rayita. La rayita vale mucho porque es la única que a ustedes los hace iguales y además es la única diferencia porque ustedes tienen derecho solamente a hablar. Bueno, estamos en el programa ahora reservada con Rosa Cofre del Pino, candidata a concejal por la ciudad de Bulnes.